¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien, bienvenidos a la primera parte del episodio 2 de Batman The Enemy Within. Vamos a darle a este episodio que dice, lo que ya se ocultó. Con su identidad en juego, Bruce debe colaborar con una nueva figura importante de Gotham. Una conspiración criminal que amenaza a toda la ciudad, está creciendo en la sombra. Si no han visto el episodio 1, que es el del enigma, les recomiendo que lo vean para saber de qué trata esto, ¿no? Y deberían verlo de una vez, porque ahorita voy a decir quién es la figura importante. La figura importante es Walder, así que venga, vamos a darle inicio al episodio 2. Vamos a ver qué pasa, supongo que nos van a dar una recapitulación del episodio 1 y después empezamos el 2. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga El enemigo mejor para ayudarme es un peligro a mi secreto más profundo. El Riddler iba a ser mi camino en una vez que nos capturamos el vivo. Pero ahora tengo a ti que lean. Un hombre que vive en ambos lados de la línea, y sabe exactamente cuándo cruzarla. Sí, tú y yo estarán trabajando juntos muy cerca. ¡Bruce Wayne! La primera cosa que necesitas saber, es que tengo que ser. Y a pesar de lo que hiciste, por ir detrás de mi espalda a Mori, voy a seguir manteniendo. No reportes, nada. No hay nadie que necesitas saber. Para lidiar con el presente, pero necesito a ambos de ustedes. El hombre dentro y fuera de la masca. Tienes que entender, no soy el enemigo aquí. Puede parecer así ahora mismo, pero no soy. No. Nuestros problemas son mucho, pero vamos a hacerle a... Si eso es verdad, entonces reinstate a Gordon como comisionero. No. 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 Ahora estás hablando de mi lenguaje. ¿Qué diablos? Parece que toda la ciudad está bajo ataque. Tenemos un reporte de un golpe en el arsenal de Gotham. Si esos pasos se encuentran en nuestras armas... Esto está coordinado. Es Riddler's gang. Tiene que ser. Vamos a necesitar Batman para esto. Agreed. Los servicios de emergencia ya se empujan a la limitación. Ya, entonces tendremos que reemplazar los policiales para proteger el arsenal. No te abrigo ningún hombre, Gordon. Yo puedo manejar el call de arsenal. Gracias. Vamos a ir, gente. Esto es lo que nos entrenamos. Hay un ataque en el distrito financiero. Mi compañero de coche en el lado izquierdo está en descanso. Ya llegaron. Los nuevos en el... ¿Qué? ¿Ya se acabó el capítulo? Ok. Ok. Es Harley. Según yo es Harley. Es Harley. O sea, Harley sí está. Pero no sé si es Vayne. No sé si es Vayne y... El frío. Los otros dos. Los otros dos. Lo vamos a investigar. Los otros. ¡Suscríbete! Tienes lo que viniste. No me necesitas. Deberías esperar que eso no sea verdad. Voy a vivir tu utilidad y el boss va a hacer un pretzel de tus manos. Si quieres dormir, quizás te explotaré todo por la puerta. ¿Cuántos hay ahí? No lo sé. ¿10 o 12? Tal vez. El realmente grande. Me hizo darles las claves para los vehículos de transporte armado. No quería. Siento. Está bien. Fuera de aquí. Ahora. Gracias, Batman. El grandote supongo que se refiere a Vayne. Estoy seguro que es Vayne. Estoy un 90% seguro que es Vayne. ¿Estás casi listo? Sí, sí. Justo casi. Bien. Voy a hacer... Venga. Venga. Tienes que meter un policía así. Es Vayne. Es Vayne. Obviamente es Vayne. ¿Quién eres? ¿Como un sueño? Mucho como tú. Pero puedes llamar a mí Bane. Un hombre no puede ganar una guerra solo. ¡Venga! 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 Vamos a deslizarle a un amigo suyo. ¡Aj kabarettín! ¡Vamos a pegar la guerra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Batman! ¡Batman! ¡Dale algo si escuchas! ¡Gordon, Dios mío! ¡Batman! ¡Vamos, ayudame! ¡No se mueve! ¡Batman! ¡Nos vamos a necesitar para ayudarnos a empujar esta cosa de aquí! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Está moviendo! ¡Joder, Dios mío! ¡Vamos a hacer todo yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El mecánico! ¿Dónde está él? ¡No lo hizo! ¡Dame! ¡Se salvó mi vida! ¡Vamos! ¡Batman! ¡No está bien, Gem! ¡Nos necesitan un momento! Bueno, cuando te sientes bien, me gustaría escuchar qué sucedió aquí. ¿Quién hizo esto para ti? ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Sí, dame un segundo, ¿sabes? Gracias por estar en la cabeza y llamarme con esto. Necesito todo el agua que puedo obtener ahora que vivimos en Wallers, Gotham. Nos vamos a tener que estar juntos si nos vamos a ir a la frontera. Te y yo, no somos nada como ella. Yo siempre tendré tu casa, Joe. Gracias, Batman. No sabes lo mejor para escuchar eso. Gracias por estar en la frontera. Significa mucho. Justo en tiempo. Voy a ir a Batcave. Voy a ver si puedo entender lo que sucedió hoy. Voy a ir a la frontera. Entonces, ¿qué me faltó? Yo no tengo su casa. ¿Vale? Lo siento. todavía en el hospital. Los médicos dicen que el asesor puede ser permanente. ¡Maldita! Debería haber sido yo. Hacé a ella. Le metí a ella en peligro. Es la culpa de mi. El maldito por lo que sucedió con Ivesta resta con Riddler, no tú. Eso es agradable de que diga. Un chico me dio uno por salvar mi vida de ahí, así que tengo que acercarte. Y Waller flipó cuando escuchó que te llamó a Gordon en lugar de ella. De verdad deberías estar en la parte de Waller por lo que puedas. Por todo el mundo. Te diré a Vesta que te preguntaste sobre ella. Alfred, prepa el medbay. Vamos a necesitarlo. que el pedacero le metió Bane a Batman. No meания que el peinaje de ella. ¡Penque el pedacero! En serio, que buena puta cero le metió Bane a Batman. Lo perdiste. Bueno, aquí hay que verlo. ¿Qué? ¿Sí? ¿Capitulo 3? ¡Bruce! Hay que terminar el 2 What the fuck? Va muy rápido, ¿no? No eres bien, Bruce Nada de esto es... ...fine Estas casi matas esta noche Estas minutos de silencio Esperando a que te respondas Fueron lo peor de mi vida Pero... No sé si eres vivo o muerto Vamos a darle a Santo Dios Que... Que buenos golpes Ahora, Director Waller sabe tu identidad Esa información en sus manos... Waller no es el que tenemos que preocuparnos Bane todavía está en la luz Con suficiente armas para armar un pequeño militia Entiendo El hombre... El hombre murió para ti hoy, Bruce Y trató de salvar a ti De esa monstruosidad Muchos murieron Y en un tiempo corto El costo de esta guerra Justo continúa a subir Vamos... Vamos a ver... El... ¿Tú lo que tienes? Bien Estoy bien, gracias Al... Hay todavía algún toxin Lo que hay en aquí ¿Qué tipo de toxin? Unas cosas nuevas Hay una serie de Medios psicoactivos En este coctel Drugs que son letales Y combinados ¿Quién podría haber llegado Con esta concocción? ¿Y si la misma persona Puso el trigo? El ataque de Bane Fue uno de tres Hoy Todos en el mismo tiempo Vamos a traerlo Vamos a ver Los otros dos ataques Vean... Si es... Es de frio Obviamente Obviamente A la vez ¿Cósted Fue una ¿En qué Podemos Comerir Te ¿Cósted No Puedes Poder 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 Y el aquí supongo que es de Harley, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Aquí tenemos todo esto, ok. Pero no tenemos a Harley todavía. Bueno, según yo. Usted ya había sacado. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos están planeando? No sabemos hasta que llegamos a Bane. No quiero causar una oficina, pero no estás en forma de romper la información de ese monstruo. No quiero hacerle a Bane. ¿Cuál es la parte de la que nos hicieron? ¿No? ¿Cuál es el objetivo? 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 Esperamos para que Bane se caiga de nuevo. La costa de muerte ya es demasiado alta. Te dijo Waller que sabías cuando ser Batman y cuando ser Bruce. Riddler dijo que sus amigos abandonaron a la señora de Dublín. Él dijo que John Doe era uno de ellos. Si eso es lo que pasa, entonces John puede llegar a ti cerca de los otros. Él ya quiere que los conocen. John Doe podría ser tu mejor chance de entrar. Y descubrir lo que están enganando. Cierto. John debería tomar en cuenta. Si me juega mis cartas bien, John debería decirle lo que quiero saber. Bueno, el menos tienes que bingar con sus amigos, el mejor me sentiré sobre todo esto. Sería peligroso de abordar Bane y sus personas así. Gu falta ingimernos. 觉得aturica. Espero que pueda atar contra. hell right now vamos a ver bien. Y la carita feliz ¿Batman? Te diré sobre Batman. No es un héroe. La forma en que veo, es un montón de músculos para chicos ricos. Chicos como Bruce Wayne. I see. Willy, tell Bruce Wayne how that makes you feel. Okay. No, Willy, he's on your right. Feels like crap, Wayne. Preach! And you're just a huge, colossal, gigantic, spoiled piece of... Oh... I am... Go on. Finish what you were gonna say. I was gonna say you're a coward who lets other people do his dirty work. But you get away with it all. Nothing bad ever happens to Bruce Wayne. Besides the old dead parents thing. Bruce! Uh, don't mind Willy. We're just messing with you. You look like you could use a drink. Hey, John. What about my medicine? The bottle's under my chair, Willy. You're making wonderful progress. I, uh, I run a therapy circle here every second Sunday. These people need the expertise that I learned in Arkham. Aha, claro. It's for that. So... That rude and no-it-all really got what was coming to him. Authorities are refusing to comment on the death of the mysterious criminal known as Riddler. Who am I? Who am I? You're a rotting, stinking corpse. That's who you are. Okay. Did you have anything to do with the Riddler's death? I mean, I hated the guy, but... Geez, Bruce. You really think I'd be capable of cold-blooded murder? After everything you know about me, you really think I'd do that? No, 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 of course not. I mean, I know you hated him, but, you know, killer. What was I thinking? I know what you were thinking. But hey, no harm done. Anyway, I was a little surprised to see you, Bruce. I'm guessing this is about that favor I asked. Look, before we get into that, I need to come clean. Riddler was more connected to my friends than I'd let on at the funeral. Riddler? Really? Yeah, he was kind of our leader, but he was just so bad at it and so intolerably annoying. I-I thought he'd be out of the picture by the time you came around. I should have told you, I just... I didn't want you to think we were all like him. No secrets between us. Ever again. You have my word. I pinky swear. Oh, wow. Thank you swear. Friends for life. Alright, let's go meet the guys. I'll let them know we're on our way. Hey! I'm out of medicine. I don't like your face. I think you're bothering my friend, John. Early after. Stay out of this, Willie. I'm talking to John, not you. Looks like I better teach your pal here some manners. Uh-oh. You shouldn't have walked in here. That was your first mistake. Then it's gonna be your last mistake. Kiss your ass goodbye. Calm down, Willie. Let me help you out, huh? A bribe? I can't be bought off that easy, Wayne. Don't insult me. I got standards. I don't take bribe. Let me help you out. I gave you a chance. But I guess I'll have to keep it. Wait. That was a track. Perfect. Madres. Oh, what a lovely violence. What the hell are you doing to my boss? Willie had a problem. And we took care of it. Is he dead? I said we took care of it. All right, freak show. I'm calling them. Come on. Better get out of here. Okay. Venga. Boom. Aquí lo vamos a dejar. Llevamos 32 minutos. Siento que es una... Una buena parte para dejarlo pausado. Así que nada. Espero les haya gustado esta primera parte del episodio 2 de Batman de Enemy Within, gente. Ya saben que si les gustó pueden seguirme en mis redes sociales que están aquí en la descripción. Si quieren comunicar conmigo en las redes sociales o en los comentarios lo pueden hacer. Y nos vemos en otro video. Adiós.